Hola mis amores, vengo a liarla un poquito, estoy jugando a las cocinitas, sí. Hace tiempo os puse por comunidad una foto de unas salchichas rebosadas que os dije que os iba a pasar la receta, pues aquí vengo con esa receta. Ingredientes, harina, leche, evidentemente salchichas. Unos palillitos de brocheta, sal y azúcar. Aquí he puesto 3 cucharadas de azúcar de este tamaño y una de sal, bueno no la he llenado entera, ha sido como la mitad, de sal. Un paquetillo de un sobre de levadura, pero yo no lo he hecho entero. He hecho la mitad y ya está, y ketchup y mostaza. Esto lo voy a hacer un poco a ojo, porque si luego veo que la masa que tiene que quedar como con una consistencia, ya lo vais a ver, pues le añadiré, añadiré más harina o leche, no, de leche no, harina, harina. Ahora vengo, voy a batir los huevos y voy a prepararlo todo para que lo veáis bien. Bien, 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 amores, en un bol rompéis los huevos y lo añadís todo sin orden referente. Harina, ahora lo vamos a mezclar, leche, azúcar y la harina. Y ahora, a batir, a batir, bueno, en la receta que yo vi, pone pimienta también, que le echan una cucharadita de pimienta. Ustedes le podéis echar pimienta. Yo esta receta la he hecho con esta tres veces. Y las dos veces que la he hecho, pues ahora no se la estoy echando, pero me parece que se la voy a echar. Ahora, le he echado un sazonador de pinchito, se me ha olvidado. Pues yo voy a coger y le voy a echar una cucharada, donde está la cucharilla, una cucharada de esto. Y yo, a mí, me ha salido bien estas dos veces que lo he hecho. Por eso, sigo la misma receta que he hecho. Pero que sepáis que la receta original es pimienta. Así batí, así, 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 así batí, así, 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 y batí a que yo lo vi. Bueno, a esto yo creo que le falta un poquito de harina Un poco Tiene que quedar más consistente Ahora lo vais a ver Entonces en esta masa luego van mojadas las salchichitas Y voy a seguir aquí batiendo y ahora vengo A ver si puedo darle Que tengo las manos hechas de huevo Ya estoy de vuelta Le voy a echar por último medio sobre de levadura Así os tiene que quedar la masa ¿Vale? Le he añadido Más harina Leche no Así que le he añadido como medio vaso de leche Así o no Y el doble de harina de lo que le he añadido Que sería El vaso entero este de harina Bueno, pero ya lo vais haciendo a ojo ¿Sabéis? Os tenéis que quedar una consistencia así ¿Vale? No muy líquido porque luego cuando se echa en la freidora Si no, no lo va a coger Se va a quedar en la zarcicha Y se va a desperdicar todo por la freidora Ustedes me entendéis, ¿no? Eso Ahora la levadura Medio sobrecito Y otra vez a envolver Si envolví así, así Si envolví así, así Si envolví así, así Bueno Ahora vengo con la freidora ya lista Bueno, ya he puesto la freidora a calentar el aceite Y os voy a enseñar el último paso Voy a hacer dos con queso ¿Vale? Que esto es opcional Porque la zarcicha solamente con la masa ya está risca Primero La banderilla Cogemos la zarcicha Intentamos ir Que no salga por el centro Que yo a mí siempre me sale por el costado Bueno Me ha salido por ahí al lado Un poquito mejor Y ahora el queso El queso No tiene más historia No tiene más historia Vamos con la otra banderilla El quesito es que Y qué mala pipa tiene Y eso que no estamos en En verano Pero viene muy cremosito Vale Cogemos otra banderilla Pinchamos Ah, mira Esta salida divina Y el quesito Estáis viendo bien No tiene más historia Esta salida Esta es muy rica Muy rica He echado la masa En un vaseto Pa' que me sea Sea ahora más fácil O no sea Porque lo vais a hacer Ustedes también No sea más fácil Bañar la salchicha Y freírla Y freírla Ahora Vuelvo Bueno Ya estoy aquí Con Para freírla La salchicha Cogemos el vasito Bañamos la salchicha Bien, bien, bien El aceite Tiene que estar bien caliente Yo creo que ya está Esto calentito He recortado un poquito El palo Porque mi freidora Es redonda ¿Vale? Y no No me cabe Entonces Mira Aquí hace Esto Ahora os lo enseño Esto es muy Un espectáculo Tengo que Que achuchar un poco Aquí si paba Porque Si no No le llega Tosecida afuera Mala vibra afuera Me llamas gordo Te doy la mano Tosecida afuera Mala vibra afuera No te hago gracia Te doy la mano Déjame tranquilo De verdad Yo quiero estar Con mi gente Viendo a hoja Cocinar Salmón Jugar al diamón Y dormir tranquilo Con mi perro Bésame tranquilo Tum, turun, tum Bueno Los chinos He visto yo Ay mira Se me ha quedado Por ahí Desnudita Lo podéis bañar Otra vez Y hace un pedazo De salsichón Que cuando están Ya así Frititas Esto hay que dorarlo Un poquito más Cuando están fritas Lo Envuelven como En pan rallado O unos cereales Así Triturados Yo que sé Es opcional también Malo no va a estar Pero yo no No se lo he hecho En las veces Que he hecho Esta receta Bueno Ahora vengo Con más Salsichas rebozadas Y la del queso Os la voy a enseñar también Vamos con la de Una de queso Para que la veáis Igual Mojamos Hasta el fondo Hasta el fondo Que se cubra bien El culito Sacamos Y Metemos En el aceite Calentito Este Este está más caliente Esta es la otra Igualmente Se me ha quedado Ahí como de nuda Ay Una puntita Una puntita Una puntita Una puntita Por eso Tiene que estar La consistencia Un poco Como he dicho No muy líquida Lo digo Luego Se lo he jugado No me escupa La masa esta Está muy buena Muy buena A mí me tocó Seguramente me sobrará Ahora me hago Como una cortita Lo está ahí Un pedacito Con la pizona Y está como Un pedacito La levadura La levadura Le da La estamposidad Está muy buena Yo creo que sirve Esta más salida Para un huele Para un papote Ahora que me la está Le doy Resultado Os tiene que quedar Así Un poco Deforme Esta es la de queso Esta es la primera Que he frito Que se me ha quedado Desnudita Y ya está Ahora El quechua y la mostaza Viene ahora Voy a coger Las dos de queso Porque a mí me gusta Que se nota Que son las más gorditas Mira Tiene que quedar Así Y esto El esponjocito este Lo hace La levadura Esta Que te cagas Literalmente Ponte Un guay Porque te vas a cagar El quechua y la mostaza Y Los chinos Los chinos La receta esta china Los polvorean Un poquito Con Azúcar Una vez frito Le echan azúcar Por encima Esto parece Una guarrería Y en verdad Es que lo es Es una guarrería Pero De verdad Probadlo Que no Os va A desilusionar Estos sobrecitos Estos sobrecitos De las veces Que Que pide Si y tal Pues yo tenía Sobrecitos No tengo botes De quechua Ni mostaza Pero luego Se quedan ahí 20 años Ahí A quien le pasa A quien le pasa más Aunque duran Duran mucho En la nevera Pero Se queda ahí Y mostaza Se me hace la boca Agua Paloma Y claro Al no Se con un bote Un pitorro Pues no lo estoy decorando Así Que se vea muy bonito ¿Sabéis? Está ahí cayendo Los pagodones Pero Esto no va a tener El sabor Vale Esto estaría así Esta es la de queso Vale Está ahí Un poco No vistoso Pero muy bueno Vistoso Pero viscoso A mí Una cosa Que no Que no puedo remediar A mí se me nota Todo en la cara Si estuviera malo Creerme Que me lo notaría Espero que lo hagáis Y que me contáis Aquí abajo Vuestra experiencia Y que os pareció Besito El próximo vídeo Será el tutorial Tutorial Que no puedo ni hablar El tutorial De Batwoman Que lo hice hace tiempo Y todavía no lo he hecho Un besito amores Me quedo aquí Con mis salchichas ¿Verdad? 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 ¿Verdad?